¡Hola chicos! Aquí es Totómano, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con calamito número 2, día 2. Bueno, no sé, no he vuelto a tocar el calamito, nada. Bien, 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 encontramos... ¡Ay, para! ¡Drena, drena, drena! Encontramos la nieve, eso es bueno, a mí me encanta el bioma de nieve y también sus árboles, su maderita. ¡No, piraña! ¡What the fuck! Pero ni siquiera es piraña, eso es un pez corrupto. ¡Uy, eso se ve hondo! ¡Ay, ay! ¿Por qué se acaba tan rápido el obscino? El mundo está chiquitico porque ya llegamos a este lado del mapa. Y por acá de pronto sí, hay flores. Ya saben que donde hay flores, hay muertos. Parece un santuario de estos, pero no... ¡Ay, sí, hay un cofre acá! ¡Para! Un cofre con un radar, bueno. Algo es algo, peor es nada. Es que no, no parece... ¡Ah, un slime rosa! ¡Un pink! ¡Slime pink! ¡Pink! ¡Pink slime! Bien, excelente. Tenemos slime rosa y un montoncito de oro. Seguimos de exploración. Acá, no hay nada. Un cofrecito. Una lanza que... ¡Ay, me gustan! Me gustan las lanzas. Quizá con estos enemigos está un poco complicado usarla, pero me gusta la lanza. Me intriga un poco de dónde salen, o sea... De dónde me van a sacar el lore para colocarme unos robots de la nada, tipo... Como porque... ¡Ah, el rope, el rope, el rope! ¡Hola! Vamos a hacerlo, pero entonces toca irse para la casa. No hay chance de salir, no alcanzamos a salir. A chalir. Hay un cofre, veo un cofre. De hecho, vamos a hacer una técnica secreta. Espérate que no veo nada. ¡Ah, ya veo algo! Bien, vamos a hacer la técnica. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Para! Bien, de momento vamos a hacer algo. Quiero hacer algo. Quiero probar algo del mod, básicamente. Kit de andamios. No. Necesito... Vale, esto puede ser útil. Necesito cadena y... Cadena y chatarra de fulgurum. Eso, eh... Creo que lo podemos hacer, espérate. Sí, sí, cadenas por acá. Eh... Guardamos esto, esto. Y sacamos la chatarra. ¿En dónde se craftea eso? ¡Uh, para! El detector. Pero es que son seis. ¿Cuántos que necesitaba el otro? ¿Me sirve? De hecho, sí, sí, sí. De hecho, también la... La... Es que no sé qué hacer. Pero bueno, voy a hacerme el detector de metales. Con solamente seis trozos de chatarra. Y... Eh... También me hice el paquete acrobático en el... Así que... Equipable. Me lo equipo. Eh... No sé para qué sirve. ¡Hola! ¡Ah! ¡Me da un gancho! ¿Qué es esto? Ah... Ah... ¡Ay, qué... Qué hermoso, eh. ¡Ay, no! Para, que lo matan. Para, que me matan. Mira esto, o sea... Para. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ven esto. ¡Ah! ¡Dame un chance, dame un chance! Subimos pa, 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 pa. Quitamos todo esto. Hay una abejita, hay una abejita, hay una abejita acercándose a mi mano. ¿Por qué hay una abejita aquí, tío? ¿Por qué hay una abejita? ¿Pero por qué hay una abejita? ¡Ay, boludo! Mira esto. O sea, yo puedo hacer así. Ahí, espérate. ¿Qué le pasa? Ahora me toma foto con flash y todo. Ahora me toma foto con flash y todo. What the fuck. Ahora desestás negro. ¿Qué le pasa, tío? No, así no puedo parar. Chance, chance, chance. Bueno, mira esto. Bueno, lo hice mal. Ahí, no, espérate. Lo único es que no sé cómo usarlo, pero espérate. ¿Viste? Como Tarzán. ¿Ves? Si se pudiera usar en un árbol sería God, obviamente. En los árboles, por ejemplo. Si no, o sea. Y tiene un buen rango. Pero me gustaría que se pudiera subir. ¿No se puede? Espérate. Dice. Bueno. Bueno. No es tan útil, es más cómodo de seguridad. Y también dice que si detecta una caída letal, se activa automáticamente y me salva. Bueno, se activó. Igual es que hay agua, o sea, técnicamente no era letal eso, pero bueno. Ok, quiero utilizar esto. Detector de metales. Ok, me gusta. Me gusta, me gusta. Detectamos metales. Pero en dónde... ¡Hala! Qué bueno. ¿Qué es esto para...? Ok, tiene... Ok. Vale, vale. Está bueno. Está bueno, está bueno. Not bad, not bad. Entonces, de repente... Eh... Eh... De repente hago así. Y veo algunos tesoritos. Ok. No me gusta tanto, pero vale. O sea, es que... Bueno. ¡Ah, mira! Espérate. Me sirve. Espérate. Voy a usarlo otra vez por acá. A ver qué sale. Eh... Ok. Pero es que no me gusta que... Como que no se ven qué es. Ay, para. ¿Ves? Por ejemplo, acá hay algo. Pero es que no sé qué es porque me muestra la figurita, pero no... No qué es. Ah, si era una estatua. ¿Ves? O sea, no me gusta tanto. Ay, qué es eso, hijo mío. Ay. León formenta. Ok. Ok. Lo mato. Bien, bien, bien. No tenemos problema. Esta arma es mandíbula de león. León de tormenta. Qué bueno. Oh, botas, botas. Me sirven. Esto, esto. ¿Ves? El arqueólogo, por ejemplo, ya hace que sea un poco inútil el detector de metales. Entonces, no sé yo. Ok, voy para arriba. Voy para arriba a mirar una cosilla. Quiero saber para qué sirve esto, la mandíbula de este bicho. La, 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 la. Espérate, espérate. Y no, anda, hay cosas. Bueno, hay cosas que no sé cómo conseguirlas, pero... Esto, báculo del espíritu solar. Un poco en espíritu solar para protegerte. ¡Uh, me lo puedo hacer! Y lo quiero. Y ahora... El báculo. Que hace más daño que el báculo del slime. Y lo tenemos. Ok, a ver qué sale. Hola. Oh, aquí está. Pero al parecer no es compatible con tener un slime. Exacto. A ver qué hace. Sí, no está mal. Bueno, es como... Ahí está. Pues yo lo veo bien, no sé, se ve bien. Incluso se ve bien. O sea, a lo que me refiero, ¿no? Que se ve... Bien. Espera, desactivo esta trampa, pero ya... Vale. La banda de regeneración, no tengo espacio ya. Tenemos para el ojo. Yo creo que el ojo... Yo creo que andamos bien con esas armas de... De calamity. Uh, de una. Sí, de una. ¿Por qué no? Y nos vamos. Nos vamos, nos fuimos, nos fuimos. Glug, 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 glug. Aquí hay una. Pero es solo de agua. Por acá, aquí sí que hay casita. Aquí sí que hay casita. La herradura, que es inútil. Porque ya tengo algo que me protege de eso. ¿Y si nos metemos el agua? Uy, ¿por qué está verde? ¿Qué tiene esta agua? Está rara, ¿no? Las aletas me las llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto también. Esto también. Se ve raro esto. ¿Qué es esto? Envenenamiento sulfúrico. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Me llevo esto, me llevo esto. Uh, esto, esto. Está bueno, está bueno. Me voy. ¿Qué era eso? Envenenamiento sulfúrico. No sé qué era eso. Eh... ¿Será que le damos al ojo? Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Ay, Dios mío. No, eso fue una muy mala idea. No sé qué estaba pensando, la verdad. Era obvio que iba a estar más difícil. Ahora, algo que sí quiero y puedo hacer es parmear. Una granada de aquí. Saltamos, saltamos, saltamos. Y tenemos el mosquete. ¿Dónde se aproximan? Ok. No sé si... Bueno, sí, está bien, está bien. Vuelve a la casa. A defender mi rancho. Llegaron, llegaron. Ay, cómo pegan. Ay, sí que pegan, eh. Bueno. ¡Bestia! Uh, upa. Upa. Upa, 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 upa. Para. ¿Qué es esto? Dame un chance. Uf, lo derroté. Bien. Me costó un huevo y medio, pero... Pero vale, se logró. A ver si recogemos algo de dinerito. Sí, el calamito está... Está complejo. Está complicado. ¿Qué es esto?